¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezcas cerca. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa contigo? Esperen. Hay una patrulla más adelante. Bien. Estamos bien. Arriba. ¡Vamos, niña! Cuidado al pisar. Esta lluvia no nos ayudará. Dios santo. Realmente estoy afuera. Por aquí arriba. No hagan nada, estúpido. Muévanse. Dense vuelta. De rodillas. Revísalos. Yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven atrás rezagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡Lo siento! ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. ¡Oh, mierda! Mira. Dios santo. Marlene nos traicionó. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente entonces? Puedo explicarlo. Por favor, explícalo rápido. ¡Mira esto! No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. ¡No mientas! Fue hace tres semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. No me lo creo. ¡Mierda! ¿Dónde es? Corre. ¡Corre! Muévete. ¡Rápido! ¡Dios santo! Tengo dos uniformados muertos. Sígueme. Rápido. Bien, Eli. Cuando te dé la señal, corramos. ¡Vayan, vayan! ¡Maldita sea! Están por todas partes. Soldados, allí. Lo feo, lo feo. Seguro lograron pasar. Patrán, ¿verdad? Ojo. ¡No, hijo de...! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Hey! ¡Está fuerte! Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven por aquí abajo. Ven, ven. Ven, ven. 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 Ok, va. No, no. 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 Es lo que ya dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! Yo no te pedí esto. Yo tampoco. ¿Qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto. No puedo creer. ¿Y si es así, Joel, hemos llegamos aquí, ¿por qué es lo que hay ahí afuera? ¿Por qué? Entiendo. Por aquí. Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Esperemos. Dios mío, yo, yo, no. ¿Ah, qué es lo que hay. Por acá, sí. Dios mío. ¿Cómo no lo haces? Supongo que así se ven estos edificios de cerca. Son muy altos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena Para matar la mayor cantidad posible de infectados Funcionó Por un tiempo ¿Qué diablos fue eso? ¿Tes? ¿Escuchas eso? Sí Igual parece bastante lejos Mierda ¿Estamos a salvo? Por ahora ¡Vamos! Cielos, es una larga caída Allí está el edificio del Capitolio Sí Necesitamos eludir este desastre ¿Esta es la zona céntrica? Lo era Ahora es un páramo gigante Por aquí ¿Encontraste algo por allí? No Sigue buscando Quédate cerca de ella por ahora ¡Eites! ¡Eres! 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 ¡Gracias! Lo han destrozado. Sí. El cuerpo está fresco. ¿Esto es malo? Sí, puede ser. No nos quedemos por aquí. No nos quedamos. No nos quedamos. No nos quedamos. ¡Mierda! Parece que estos tipos murieron mientras esperaban refuerzos. ¡Maldita sea! Un chasqueador. ¡Maldita sea! 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 ¡Maldita sea!